Amigos del canal ¿Cómo están? Miren esto El Banco Ciudad está ofreciendo préstamos exclusivamente para estudiantes Y dice, estás estudiando, tenemos un beneficio para vos Pedí tu préstamo personal con una tasa del 29% anual Es una locura, o sea, esta tasa es muy económica Prestan hasta un máximo de 2 millones de pesos Bueno, las cuotas son fijas Y se puede financiar hasta en 36 meses Miralo vos Te pregunto, vos solicitarías un préstamo del Banco Ciudad?